Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Hola cracks, el día de hoy se enfrenta el equipo de Pachuca en contra del equipo de Chivas. Amigos dejen ahora su buen like ya de ya si creen que las Chivas le ganarán al Pachuca. Amigos quédense hasta el final de este video y te diré por dónde y cómo ver el partido totalmente en vivo. Pero antes suscríbanse a este canal y activen la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y también por qué no comenta desde qué país o ciudad apoyas al equipo de Chivas. Continuamos con actividades de la jornada número 7 del torneo clausura 2021. Este lunes 22 de febrero cuando el Pachuca reciba a un Chivas que saldrá decidido a demostrar su calidad en su visita al estadio Hidalgo. Y bueno amigos por un lado tenemos al equipo de Pachuca dirigidos por Paulo Pesolano que no han tenido un buen arranque de torneo. Ya que llevan 6 partidos jugados de esos llevan 0 ganados, 2 empatados y 4 perdidos. Como recordaremos la jornada pasada el Pachuca recibió en el cancha del Hidalgo al equipo de Atlas. En esa ocasión quedaron 1 a 0 llevándose el triunfo el equipo de los rojinegros. Y bueno amigos por otra parte tenemos al equipo de Chivas dirigidos por Bucetich que han tenido un torneo irregular. Ya que llevan 6 partidos jugados, llevan 1 victoria, 3 empates y 2 partidos perdidos. Como recordaremos la jornada pasada los rojiblancos recibieron al Necaxa en su casa y en esa ocasión quedaron empates 2 a 2. Y bueno amigos en la tabla de posiciones encontramos al Chivas en la posición número 12 con 6 puntos. Y al equipo de Pachuca lo encontramos en la posición número 18 con 2 puntos. Y bueno amigos dicho todo esto el partido entre Pachuca y Chivas podrá seguirlo por la señal en vivo de Fox Sports en punto de las 9 pm hora del centro de México. En Estados Unidos dará inicio a las 7 pm hora del Pacífico y a las 10 pm hora del Este. O bien si no cuentas con ninguno de estos servicios puedes buscarlo por la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks hemos llegado al final de este video si te ha gustado deja tu like y comenta. Nos vemos para un próximo video. Chau!